Listo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta conferencia que organiza la Universidad de la Comunicación y en particular la maestría en Escritura Cinematográfica. Yo me llamo Pablo Mondragón, soy el coordinador de la maestría y digo, nada más les cuento muy rápido que la maestría tiene tres enfoques, que se puede escribir, pero también que se pueda analizar a los públicos y también que se conozca la industria. Y uno de los maestros de la maestría que está más enfocado al análisis tanto de contenidos como de contextos como de públicos es Fulvio Baglio, nuestro ponente del día de hoy, con su tema, Buenos, Malos y Desinformados, Melodrama y Ciencia Frente al COVID. Les platico muy rápido la dinámica, hay una ventana de chat. Entonces, en el momento que quieran, mientras están escuchando a Fulvio, pueden preguntar ahí lo que sea. Y esas preguntas yo las voy a ir juntando y en su momento, pues las vamos leyendo para que Fulvio pueda contestarlas. Muchísimas gracias por estar acá, bienvenidos, Notanael, Jorge Luis, Paco, Guadalupe, Federico, bueno, por ahí andaba Johnny. Bueno, pues sin más, Fulvio, pues te dejamos el micrófono para que platiques. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? ¿Todos? Bueno. Sí, sí te escuchas, Fulvio. ¿Me escuchan todos? Sí, puedes empezar, Fulvio. Ok. Bueno, hace poco más de un siglo, Antonio Machado dijo, y después varios lo repitieron, incluyendo Jean-Manuel Zarrat, que caminante no hay camino y se hace camino a andar. Es muy famoso ya. Esto es más cierto que nunca para esta serie de charlas que empezó, varios problemas técnicos de los que me disculpé y me disculpo, hace un par de semanas. Cuando se planteó, precisamente, bueno, no hace dos semanas, se planteó la serie de conferencias. Cuando se planteó, acabábamos de entrar en la fase dos de la contingencia. Escuelas cerradas, clases virtuales, y que cada quien contribuía con lo que sabe hacer. Bueno, hoy, que es la segunda de las tres charlas previstas, pueden ser más, ¿eh? Si ustedes quieren, pídanlas, hay material. Pero, hoy, que es la segunda de las tres charlas previstas, ya estas charlas asumen algo como la pálida semblanza de una estructura. Una serie de pláticas con un tema en común. El melodrama hoy, y especialmente el melodrama hoy, en la emergencia del coronavirus. Los de ustedes que me han conocido en la clase de maestría, de la maestría en estructura cinematográfica, ya saben que el melodrama es mi obsesión y mi área de especialidad. No solo en su historia, orígenes y desarrollo, sino en su vigencia actual. Lo que en Gringolandia llamarían hiding in plain sight, esconderse donde más visible eres. ¿Recuerdan lo que dice Sospechosos Comunes, la película del diablo? En la película no es el diablo, se llama Case of Souls, pero es el diablo. Dice que su mayor éxito fue haberle hecho creer a la gente que no existe. Ahora sí, mi diablo es el melodrama. Y hoy está en todas partes, y por eso, quizás, es más difícil reconocerlo. Pero regresemos al tema de la charla. Ficción, ciencia y coronavirus. Ahora, buenos y malos, que es la otra parte del título, son los caracteres dominantes y necesarios de lo que se llamó drama burgués. Se llamó así desde 1760 a 1790, más o menos. Y luego, melodrama, de 1800 a 1830, más o menos. Si quieren informaciones más precisas, por favor, hagan las preguntas. Ambos, los buenos y los malos, están perfectamente identificados desde el comienzo. La única diferencia relevante es que en el drama, antes de la Revolución Francesa, el malo es amonestado, reconoce su error y es perdonado. En el melodrama, después de la Revolución, el malo es castigado. Si vemos drama, revolucionario, y melodrama, post-revolucionario, con la óptica mexicana de hoy, no hay duda de que la telenovela clásica, la telenovela mexicana clásica, respeta sustancialmente el esquema melodramático, con el malo castigado y los buenos triunfantes. Mientras que un programa como La Rosa de Guadalupe, se acerca mucho más al drama pre-revolucionario, con un mensaje ecuménico de arrepentimiento y perdón. Pero, pasemos más allá del mundo del entretenimiento, porque nuestro propósito en estas charlas es identificar cómo las semillas del melodrama se han esparcido hasta ocupar espacios mucho más amplios y supuestamente más inmunes al sentimentalismo. Dicho de paso, cualquier semejanza entre el coronavirus y el melodrama es absolutamente intencional. El análisis histórico, que en esta ocasión es necesariamente somero y, por lo tanto, impreciso en los detalles, sigue siendo cierto en lo general, al menos así lo creo. Y este análisis muestra que la evolución de los recursos melodramáticos es consustancial y paralela con la evolución del discurso político, y específicamente de la ciencia política moderna, de Maquiaveno, en adelante. Nada más para checar, si me están escuchando, ¿verdad? Sí. Porque yo no tengo manera de checar. Sí, sí. Se escuchan. Sí, perfecto. Hay que tener cuidado en manejar estas referencias. La noción de buenos contra malos no es moderna. Es religiosa, es la manifestación terrenal de la lucha metafísica entre el bien y el mal, y, por lo tanto, seguramente está en la base ya de la divulgación del cristianismo, en todas sus denominaciones. Y estaba antes, estaba antes en cualquier formulación religiosa del problema de buenos contra malos. Pero lo que es moderno, lo que sí es moderno, es la recomendación que se hace al político para que la utilices de manera descarada. Los buenos y los malos, la distinción entre buenos y malos debe ser utilizada de manera descarada. ¿Por qué? Porque su esfera de acción del político es autónoma e independiente de la esfera moral. Lo dijo Maquiavelo, comienzo del siglo XVI, y lo confirmó cuatro siglos después Max Weber. En el medio, los que no son ni buenos ni malos, están los bienintencionados, con sus éxitos efímeros y sus derrotas mucho más duraderas. Los filósofos enciclopedistas del siglo XVIII, los socialistas utópicos del inicio del XIX, y los fabianos de finales del XIX. La noción de fabianos posiblemente sea un poco oscura, entonces voy a hacer una referencia cinematográfica para que el público, para que ustedes la manejen mejor. ¿Recuerdan los personajes buenos de una película como Howard's End? La espléndida película de James Ivory de 1992, con Emma Thompson, Elena Bonham Carter y Samuel West. No estoy hablando de Anthony Hopkins, porque está en la película, pero es el malo. Estoy hablando de los presuntamente buenos, los buenintencionados. Hay una versión, quizás ustedes la conozcan mejor, en miniserie hecha hasta un par de años. Bueno, sí, esas son las referencias históricas de los bienintencionados, pero las referencias más contemporáneas y también obligatorias son, o muy claros, el saco de ser bienintencionado y derrotado finalmente. Le queda al laborismo inglés, al partido laborista de hoy, de estas últimas décadas, que ha tragado y sigue intentando digerir derrota tras derrota desde los años ochenta. Y de esa llamarada de petate ecologista de estos últimos dos años. Entiendo que llamar al ecologismo de estos últimos dos años, dos años, pueda... No, muchos de ustedes pueden no estar de acuerdo, pero bueno, vamos a abrir una discusión si quieren, más adelante. Entonces, empiecen a hacer, a mandar sus preguntas y en la primera pausa que voy a hacer, si quieren, la presento. Pero sí, con lo que ha sucedido ahora con el coronavirus y con la problemática que esto ha puesto en el tapete, la problemática ecologista ha sido, la lucha ecologista de los últimos dos años, que ha sido fantástica, que ha sido maravillosa, es, fue una llamarada de petate. Es mi opinión. Bueno, hoy, el recurso de nosotros los buenos, contra ellos los malos, lo usan a plenas manos y en cualquier oportunidad los políticos populistas. Y quiero decir que prefiero no decir la derecha populista porque es una popología. El populismo siempre es de derecha. No importa quién lo esté utilizando como bandera. En el momento en que los líderes, ya sean revolucionarios, ya sean los que dicen que son o han sido luchadores sociales, y no voy a hacer en esta conferencia ninguna referencia a México, las hacen ustedes. Y claro, no me voy a sustraer a estas referencias si ustedes me las preguntan. Pero decir derecha populista, el populismo es de derecha siempre. Y sobre todo cuando asume el poder, cuando tiene el poder. Claramente, este discurso de nosotros los buenos, contra ellos los malos, lo usa Donald Trump. Me voy a citar, me voy a fijar en esta charla, específicamente en Donald Trump. No quiere decir que no podamos hablar, lo voy a hacer si ustedes nos preguntan en la sesión de preguntas. No quiere decir que no podamos hablar de los populistas europeos, de lo que pasó con Boris Johnson antes y después de que a él le diera el COVID-19. No voy a hablar de Víctor Orbán, digo, no voy a hablar de Víctor Orbán y de Hungría. No voy a hablar de Polonia. No voy a hablar de Salvini, de Matteo Salvini en Italia. Pero me parece que en general el discurso populista acomuna toda esta situación. Llámense de derecho o llámense de izquierda. Ok. Claramente este discurso, repito, lo ha usado y lo usa Donald Trump, el discurso de nosotros, los buenos contra ellos los malos, buenos contra malos, que es un recurso típico melodramático, lo ha usado Donald Trump en los cuatro años escasos de su elección. sus malos han sido en el interior, primero el establishment de Washington, recuerden, recuerdan, el discurso sobre el pantano, el pantano que hay que secar, que hay que drenar, que fue la parola de orden, la consigna de Trump en las elecciones de 2016. Otros enemigos, evidentemente, Trump, fueron Nancy Pelosi, los demócratas, unos cuantos republicanos transfugas, entre los cuales Mark Bain, el senador republicano que murió en el cáncer, los medios, excepto los medios en manos, básicamente, de Rupert Murdoch, entre los cuales Fox News, las feministas y abortistas, los LGTB, los ecologistas, y en el exterior, primero la marea centroamericana, que en la geopolítica un poco confusa de Trump, incluye a México, aunque México, no se sabe si es Norteamérica o Centroamérica, pero bueno, cuando le conviene, es Centroamérica, o sea, la marea centroamericana, Corea del Norte, casi siempre, Irán, siempre, China, cuando conviene, y un largo etcétera. Los buenos son, obviamente, el propio Trump y su emperio familiar, los miembros de su gabinete, mientras estén alineados con él, porque si no, la puerta está bien abierta. Fox News, sobre todo, Hannity y los coristas del prime time, porque los del turno matutino tienden a tomarse excesivas libertades críticas, y obviamente, la base dura republicana, blanca, machista, poco escolarizada, y fácilmente manipulada. En el exterior, los buenos de Trump son todos los que contribuyen al desmoronamiento de la Unión Europea, más los árabes saudíes y, obviamente, Israel. Bueno, habría más, pero para entendernos. hoy día, no sé si quieran que a esta altura, a este punto, hagamos una pequeña pausa, no sé si ya se han acumulado algunas preguntas o algunos comentarios, Pablo. si hay, bueno, si no, sigo. Bien, bueno, no han escrito en el chat, si tienen alguna pregunta, pueden ir escribiendo, y en estas pausas yo las voy leyendo. Ahorita no hay ninguna, Julio, pues, perfecto. Entonces sigo y mientras se acumule, o inclusive, si ves que se están acumulando, me interrumpes, no tengo ningún, solo que yo no tengo la posibilidad de verlos, son las técnicas. Sí. Bueno, hoy día, el coronavirus no ha cambiado sustancialmente este uso del recurso melodramático en el discurso político. Lo que sí está sucediendo es que en la narrativa política se van desagregando y recomponiendo los frentes de los amigos y de los enemigos, dependiendo, claro, de con respeto a quién, con respeto a quién son amigos y con respeto a quién son enemigos. Con respecto a Trump, en el frente amigo se han destacado los gobernadores básicamente republicanos que son más papistas que el Papa, listos a recoger al vuelo las invitaciones presidenciales a reabrir sus estados sin respetar siquiera las recomendaciones mínimas de la misma administración de Trump. Administración, digo, reglas mínimas que ya de por sí eran contradictorias y sustancialmente pendientes para afuera. Hay una frase muy vieja, ¿no? hace ocho siglos que Perón se utilizó muchísimo en la jerga político-legal del virreinato, que es obedézcase pero no se cumple. Y eso es básicamente lo que Trump le está sugeriendo o la actitud de Trump. la manera en que maneja el coronavirus le sugiere a sus gobernadores, ¿no? Oberézcanse, sí. Yo les he dicho que tienen que pasar catorce días en constante declino, declive del número de contagios, pero no se cumplan. Hagan lo que creen que yo quiero que hagan, ¿no? Eso. Como botón de muestra está Brian Camp de Georgia, el gobernador de Georgia, el gobernador Kevin Smith, Kevin Stitt de Oklahoma, pero hay muchos más. En el último fin de semana prácticamente 32 de 50 estados han abierto parcialmente, parcial o totalmente sus estados. Entre los enemigos quienes están en esta fase, en esta contingencia, entre los enemigos nuevos que antes no estaban considerados, pues, los gobernadores prudentes, casi siempre demócratas, pero hay algunos republicanos, y gobernadores prudentes que ignoran las invitaciones presidenciales a reabrir de sus estados. En primera línea, Andrew Cuomo, el gobernador demócrata de Nueva York, pero también está a un nivel poco más abajo, Mike DeWine, que es el gobernador republicano de Ohio. de Ohio. Además, están los alcaldes, más bajando en la escalera, están los alcaldes que no pueden ignorar la orden de su gobernador, que esto es constitucional, lo tienen que hacer, pero pueden soslayarla, discutirla o criticarla. Por ejemplo, Keisha Lance Bottoms, que es la alcaldesa de Atlanta en Georgia, pero hay muchos otros alcaldes, ya sea en Georgia, ya sea en California, que han obedecido sin cumplir a la orden de reapertura de sus gobernadores. Ahora, ¿seguimos sin preguntas o ya hay alguna? No, sigue, sigue, yo te aviso. Hoy día, el coronavirus, no, perdón, esto era el párrafo anterior. El caso norteamericano presenta otras facetas interesantes. La gestión de la política presidencial por tweets, que es típica de Trump, facilita la necesidad de leer entre líneas cuál es la verdadera intención de Trump, qué realmente quiere decir esta güey. Los tweets son por naturaleza breves, extemporáneos, y muy a menudo pueden ser contradictorios. Lo que digo esta mañana puede no estar coherente con lo que dije anoche o hace tres días. Los subordinados y los colaboradores momentáneos en ese momento del presidente están atrapados en la necesidad a menudo imposible de conciliar las afirmaciones de hoy con las de anteayer, creando una falsa impresión de consistencia donde no hay. Es una encomienda necesaria, pero arrayana en lo que la escuela de Palo Alto llamaba el doble vínculo, es decir, una orden intrínsecamente contradictoria, que, según los psicólogos de Palo Alto era el origen principal, la principal responsable de la esquizofrenia. De aquí la impermanencia, lo he escrito y lo he oído. Sé que la palabra impermanencia no existe según la Real Academia, pero no encuentro sinónimos satisfactorios. Transitoriedad no quiere decir exactamente lo que yo quiero decir. Impermanencia es la falta de permanencia. yo sigo diciendo intermanencia, aunque la Real Academia después me diga que no debería. Julio, tenemos una pregunta, te la voy a leer, de Carolina. Perfecto. Nos dice, respecto a la información que se comparte en los medios en México, veo una narrativa de mucha confrontación, mensajes de división entre la población, mucho golpeteo social y político. ¿Cómo pueden los comunicadores mantenerse al margen de este ambiente y transmitir información lo más objetiva y justa posible en la población en general? A ver, mi respuesta es, bueno, son varias. Primero, no me voy a meter, como dije antes, con México, pero ustedes tienen todo el derecho de tomar lo que yo estoy manejando sobre Trump para ver qué es la sucienda en México. Primero. Segundo, estoy de acuerdo, el manejo que AMLO está dando en sus conferencias tempraneras, mañaneras, de la situación del coronavirus, es muy mala, muy contradictoria, ¿no? Inclusive, el Guardian es un periódico británico que es un periódico muy cercano al partido laborista y a la izquierda cuyos lectores son básicamente de izquierda, no tan, si era no tan extrema, pero izquierda, o ciento izquierda. El Guardian ha definido las conferencias mañaneras de AMLO como algo perfectamente inútil, ¿no? o perfectamente predecible, ¿no? Entonces, e inclusive ha dicho el Guardian, no lo digo yo, pero, pero sí lo digo, que el, que las conferencias de AMLO y los tweets de, de Trump o las conferencias después de Trump son lo mismo, desprovisto de credibilidad. Entonces, para, ahora, tu pregunta era, ¿qué hace el periodista? Debes seguir haciendo periodismo, debes seguir haciendo preguntas, aunque estas preguntas se vuelvan impopulares, te vuelvan a ti como periodista y a tu periódico o a tu estación televisiva, pero sobre todo al periódico. Impopulares, pero, es la función que tienes, ¿no? Que le guste o no le guste a quien le tiene el poder. No sé si he contestado. Ahorita nos menciona en el chat. Un poco, nos dice. Bueno, después me sigues preguntando si en lo que no es que te he contestado. Ok, mientras tanto sigo para que no perdamos el hilo del discurso y tiempo. De aquí, de esta situación que la escuela de Palo Alto norteamericana de psicología definía como el doble vínculo que produce finalmente esquizofrenia, de aquí la impermanencia, la falta de permanencia del cargo de vocero presidencial. No sé si ustedes han seguido con cierto detalle los acontecimientos de los últimos tres años, pero hay un cargo, bueno, que en general se le llama el dulceo de la presidencia. Puede ser de la presidencia, puede ser como secretario de prensa o como director de comunicaciones. Los dos cargos a veces están desempeñados por la misma persona, a veces no. En el pasado, hasta el último 20 de abril, es decir, hasta hace dos semanas, los cargos eran desempeñados por la misma persona, que se llamaba Stephanie Grisham. Y a veces no. Hoy día está como secretaria de prensa Kelly McCannani y no hay un director de comunicaciones, hay un director de tres personas, entre las cuales Kelly McCannani, encargadas de administrar varios aspectos de la comunicación de la presidencia. Bueno, de todas maneras, lo que nos interesa, nunca se habían visto tantos cambios. Entre esos dos cargos que a veces se traslapan, a veces no, hubo ocho cambios en tres meses, y en tres años y en tres meses. Un chingo. En una administración que ya de por sí está plagada por renuncias y despidos. Y esto nos lleva al otro aspecto del discurso melodramático, que no tenemos que olvidar en esta charla. Después, en otras charlas con otro enfoque podríamos discutirlo, pero en este momento no podemos olvidarlo. en este tipo de charla enfocada al melodrama. El castigo. Esta noción, como la hemos visto, es inherente y necesaria en el melodrama. El castigo, paradójicamente, aplica a los amigos más que a los enemigos. ¿Los amigos quiénes son? Son los que están en la cercanía de la autoridad suprema. En el caso de la administración Trump, el castigo es el despido. Más bien, es ser expulsado del círculo de los colaboradores cercanos al presidente. Se considera un castigo suficiente. La vocera anterior, Stephanie Grisham, de la que ya hablamos, declaró, cuando se enteró que había sido despedida, que le pareció raro que ella, que era secretaria de prensa, tuviera que enterarse por la prensa de que ya la habían relevado. No pasó hace mucho tiempo, repito, pasó el 20 de abril, hace tres semanas. Ahora, Stephanie Grisham no fue realmente despedida, sino relegada como vocera de Melania. La condición de Melania en la vida, en la familia presidencial ha sido claroscura desde los primeros meses. Otra referencia, es una referencia quizás interesante para los fanáticos de la historia del cine, como yo y como supongo muchos de ustedes. Hay una película de 1948 que se llama Nido de víboras, en donde la protagonista era Olivia de Javidon, enloquece, tiene una crisis nerviosa, la mete en el manicomio y evidentemente lograr que cuidarla, que curarla, pues empeora su situación. Ahora, es interesante, más que interesante, es inevitable contarle si en la vida real de hoy alguien enloquecerá. ¿Y quién será? ¿Será Melania? ¿Será Gresham? ¿Ninguna de las dos? ¿Las dos? ¿Quién sabe? Ok. Referencia cinematográfica terminada en este momento. Trump, contrariamente a lo que él mismo ha afirmado al menos dos veces y contrariamente a lo que sin duda él lo cree firmemente, Trump no puede hacer todo lo que quiere. No puede despedir a Nancy Pelosi o a Adam Sheff. Recuerden que, no sé si recuerdan que Adam Sheff es el presidente de la Cámara de Diputados responsable por el proceso para el impeachment de Trump. Sobre este discurso del impeachment regresaré en un momento. No puede tampoco forzar a la renuncia de representantes electos. No puede, aunque quisiera, forzar la renuncia de Ilan Omar. No sé si recuerdan. Ilan Omar es la congresista musulmana somalí de origen y representante de Minnesota. y ni forzar a la renuncia a Alexandria Ocasio-Cortez. Creo que ya sí conocen quién es. Es la congresista latina socialista y ecologista o social ecologista por el estado de Nueva York. Tampoco por el momento Trump ha podido amedrentar a Andrew Cuomo que al contrario se le ha opuesto con éxito varias veces o a Maido Wayne el representante el gobernador de Ohio. Lo que Trump sí puede hacer es usar el miedo allá hablamos del miedo en la sesión pasada como arma de discurso político usar el miedo para movilizar sus bases. Miedo histórica que además es históricamente justificado. Básicamente es el miedo a la intrusión del gobierno federal en las libertades individuales. Está históricamente justificado aunque después ha asumido formas que consideraríamos probablemente inaceptables. La libertad entre esas libertades individuales estaba estuvo durante mucho tiempo y está la libertad de linchar negros de discriminar a las mujeres de enderezar a palos a los homosexuales y hoy de atestar las playas y organizar barbacoas en el palio de tu casa en violación de todas las restricciones. Ese miedo a la intrusión del gobierno federal tiene un éxito que no creo que se deba subestimar. Puede ser un factor de éxito en las poblaciones de elecciones. La desconfianza en el poder central es la víbora calientita oculta lista a picar en el seno de la cleopatra norteamericana. desde prácticamente la fundación de los Estados Unidos. Voy a tener que levantarme un momentito para cerrar la puerta porque si no los gatos nos van a seguir molestando. Solo dos minutos. Mientras tanto, si quieren 20 segundos. Mientras tanto, si quieren formular preguntas, regresando y se las contesto. Gracias. M aquí de nuevo. ¿Ha habido preguntas en este periodo? No. Ok. Siguentos. Todos los analistas republicanos y demócratas favorables a Trump o en contra de Trump coinciden en que la crisis del coronavirus ha sido una ocasión increíble para reforzar la presencia de Trump en el imaginario colectivo de los norteamericanos con vistas a las elecciones del 3 de noviembre. ¿Qué le ha dado, qué le ha proporcionado el coronavirus? Una conferencia de prensa diaria apoyado y rodeado por personajes con credenciales impecables médicos. Conferencia transmitida por las cadenas televisivas más importantes, no solo por Fox Movies. Y para un público de cualquier inclinación partidista, un público sediento de información actualizada, constantemente actualizada, cada día actualizada. Es el sueño de cualquier político. Ningún político, ningún presidente buscando la elección podría imaginar un escenario. Ahora, esta ocasión, Trump la ha aprovechado o lo ha perdido. Fox News no deja de subrayar que la administración Trump la ha aprovechado bien. Una gran historia de éxito, una success story, diría, lo ha dicho Jared Kushner, su viernes. Los medios anti-Trump con CNN a la cabeza se regodean sin disimular demasiado en que esta ocasión Trump la está desaprovechando y recalcan que el desempeño del presidente también en esta ocasión como antes ha sido errático, engañoso y mentiroso. Pero aquí hay otra faceta paradójica que no conviene ignorar o subrayar. El uso del lenguaje melodramático no es completo sin la apelación sentimental. En este renglón el sentimentalismo de Trump consiste en presentarse como la víctima de una red de mentiras hundida por sus oponentes y los medios. No es un arma ofensiva poderosa porque es un arma de defensa pero como arma de defensa puede ser eficaz en momentos en donde estás bajo un ataque fuerte del enemigo. En estas semanas por ejemplo Fox News ha insertado oportunamente en su programación despertino nocturna programas sobre la segunda guerra mundial y las hazañas heroicas y milagrosas del ejército norteamericano. Seguramente vendrán más de esos programas porque es el año del 75 aniversario del fin de la guerra. Y obviamente la celebración de la victoria es una ocasión imperdible para representar el recurso melodramático nosotros los vemos contra ellos los malos. Tiene inserta casi naturalmente una apelación sentimental tanto más ganadora en cuanto nadie se atreve a cuestionar sus porqués y sus cómo. Nadie nadie en CNN nadie se atreve a cuestionar las motivaciones de Estados Unidos para entrar a la guerra. Claro entramos porque los japoneses nos atacaron y ¿cómo? Pues como hicimos todo lo que era necesario para ganar la guerra. Además esta 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 manera de manejar el recurso de nosotros los buenos contra ellos los malos es permite reconstruir la lucha contra el coronavirus como una guerra. Una cosa es lucha contra una enfermedad, una cosa es una guerra. es difícil reconstruir ahora entender ahora saber ahora si el primero que habló de una guerra contra el coronavirus fue Macron hace tres semanas hace cuatro semanas o fue Donald Trump pero realmente no importa que haya sido el primero lo que importa es que esa metáfora de la guerra ya estaba presente en nuestro lenguaje lista para ser usada cuando se presenta la locación. Ya lo habían advertido la Poff para los que quieren referencias más más generales y más literarias ya lo habían advertido la Poff y Johnson en su libro de 1980 que se llamaba Metáforas de la Vida Cotidiana esa es la traducción que se dio en la versión española el coronavirus es el enemigo un enemigo oculto invisible despiadado inmortal pero este enemigo necesita portadores y el punto interesante en esta mente cualquiera de tus vecinos puede ser el portador mis alumnos de la maestría recordarán la saga de los usurpadores de cuerpos los body snatchers que empezó en 1955 con la novela de Jack Fenney se llamaba body snatchers importante la fecha 1955 estrictamente contemporánea de la cacería de brujas anticomunistas cacería de brujas anticomunistas empezada por o llevada su ojeo por el senador McCarthy pero también aquí vale la pena insertar una referencia puede ser interesante el colaborador más estricto y más hábil inclusive más hábil que McCarthy fue en esta cacería de buca se llamaba Roy Conn hay varias películas sobre él espero si quieren doy los títulos Roy Conn ese Roy Conn 30 años después ya McCarthy había muerto de cirrosis hepática había desaparecido de la historia como el mago de la historia Roy Conn siguió activo y 30 años después se convertía en el abogado y mentor de un joven corrupto empresario y división del Nueva York cuyo nombre era adivine Donald J. Trump bueno regresando al cine los usurpadores de cuerpo son indistinguibles de nosotros excepto que no tienen sentimientos individuales son células de un cuerpo monstruoso comandado por un cerebro colectivo despiadado e insensivo comunistas pero hoy día también Trump piensa hoy que socialistas digo los comunistas que no hay pero los socialistas infiltrados en el Congreso como Alexandria Corsese como esos enemigos son enemigos ocultos pero un enemigo oculto e invisible con con los usurpadores de cuerpo son difíciles precisamente porque son ocultos e invisibles son imposibles o difíciles de vencer en efecto en la saga de usurpadores de cuerpo los usurpadores de cuerpo siempre ganan ese enemigo para ser vencido necesita exteriorizarse y volverse visible la pregunta de Donald Trump hoy que hace en todas las conferencias que da y en todos sus tweets no es tanto cómo se vence el coronavirus y ni siquiera es cómo vamos a eliminar el coronavirus sino quién inventó el coronavirus no tiene respuestas contundentes para las primeras dos preguntas cómo le hacemos y cuándo le eliminamos así que la sustituye con la tercera ¿de dónde viene? ¿quién inventó el coronavirus? China su primera narrativa ha sido hace tres semanas no hace mucho tiempo hace tres semanas que los chinos la produjeron intencionalmente produjeron el coronavirus como un arma bélica esta versión fue atacada ni siquiera la propia las propias agencias de inteligencia las espaldaron y entonces cayó en una segunda y esa fue que hubo una fuga de material del laboratorio de Wuhan donde se experimentaba con cepas nuevas del coronavirus el coronavirus ya se sabe que existe es el resfriado común pero Julio Julio te tengo que te ofrecer un segundo nada más para indicarte que nos quedan diez minutos ok perfecto diez minutos son más que suficientes son diez minutos antes de las diez minutos para terminar la sesión para terminar la sesión ah entonces si me voy me voy a cuidar un poco hay otros elementos necesarios bueno no necesarios pero importantes no es una noticia sino biodramática y los medios conservadores la han aprovechado se habla de una pareja el amor de una pareja en la cual ella es una trabajadora de los laboratorios de Wuhan él es su novio y es el novio que es responsable por sacar del laboratorio el el documento el material contaminado y contaminante no la narrativa termina por eso no se ha desarrollado pero si ustedes quieren hacerlo pues desarrollen eso denme crédito por favor ahora el melodrama se rige por sus suprarreglas y desde siempre es autoinmune a los ataques de la ciencia una vez identificado el portador inicial del virus solo queda castigarle Trump ya ha amenazado con perseguir al gobierno chino en todos los tribunales del planeta del universo y más allá los chinos obviamente se asustan mucho ya recuerdan las amenazas de Trump el 8 de septiembre de 2017 en la ONU contra Corea del Norte recuerda la amenaza de fuego y furia que después terminó en nada cuando Trump y Kim Jong-un se volvieron amigos entrañables ahora hay versiones alternativas claro que hay por ejemplo hace unos días los medios chinos difundieron una culpando de la pandemia de la pandemia a unos militares estadounidenses de visita a Wuhan acusar sin pruebas es muy fácil y las pruebas no hay las pruebas fehacientes no hay exactamente lo que no hay en esta ocasión para nuestros estándares occidentales queda muy claro que China junto con Rusia por el de Norte Irán parte de los estados islámicos tiene un historial de opacidad que justifica con creces nuestra desconfianza es creíble creemos que los médicos chinos que hicieron pública la gravedad de la situación hayan sido silenciados mata primero rehabilita después es el lema estalinista que todavía es muy muy actual en la China de hoy no sé si quieras poner la única imagen ahora si la puedes hacer Pablo si claro el 6 de febrero de este año murió Liu en Liang es un médico un oftalmólogo murió de COVID-19 y avisó sobre la posibilidad de una pandemia desde el 30 de diciembre del año pasado lo ignoraron e inclusive lo amenazaron con arrestarlo y finalmente murió de COVID-19 durante todo enero hizo patente su situación y hoy es una figura venerada por el propio gobierno chino como un héroe por la pronta reacción del gobierno chino a la pandemia una situación con la que los estudiosos del movimiento comunista estamos bien 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 familiarizados de ese poco realmente hay otros casos que tengo aquí pero bueno consisten confirman lo mismo que el gobierno chino ha intentado silenciar lo más posible las 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 críticas a su operación con el con el resultado después de quitar en medio ya sea removiéndolo si eran funcionarios ya sea tirándolo del último piso del hospital si eran médicos a los que criticaban o que eran responsables a los cuales a los que se les estaba atribuir la responsabilidad de esto si es más cruel y más duro pero no es más no es sustancialmente distinto de lo que hace la administración de Trump quitando de en medio a los que empiezan a estorbar por ejemplo Anthony Fauci si saben quién es es el el director de la agencia nacional para las alergias y las enfermedades infecciosas Anthony Fauci a Anthony Fauci Trump lo sacó lo relució lo presumió por su científico estrella y ahora lo está relegando ya le está quitando espacio en las conferencias pero simplemente porque se ha permitido disentir de las opiniones más estrafadas de Trump ahora es el último párrafo de esta charla parece claro que de aquí a noviembre usará cada vez más el recurso melodramático de nosotros los buenos contra ellos los malos confiando que le funcione la guerra de desinformación entre la Casa Blanca y los fake media pero es probable que no le sirva mucho a menos que logre conseguir una reactivación al menos parcial de la economía yo espero equivocarla pero no creo que le sea fácil bueno espero equivocarla no porque quiera que como se dé espero equivocarla pero Trump necesita desesperadamente una guerra y no la guerra contra el COVID-19 movilizar a 3M para la producción de cubrebocas o a Johnson & Johnson para satisfacer la necesidad de hisopos o a LG para producir ventiladores y a ABO para abastecer los kits de acción del virus no es suficiente no se compara con movilizar toda la industria automovilística siderúrgica minera y textil en función de la guerra como lo hizo Franklin Roosevelt en 1942 lo que Estados Unidos necesita es una guerra no lo digo yo se lo recomendó se lo recomendó McCain Keynes el economista John Manuel Keynes se lo recomendó a Franklin Roosevelt desde el verano de 1940 hasta que finalmente los japoneses le dieron la ocasión para llevarlo a cabo con el ataque a pensarlo el 7 de noviembre de 1941 pasa mucho tiempo año y medio Trump tiene menos de 6 meses para lograrlo mientras tanto yo no tengo bolas de cristal pero mientras tanto lo que si podemos estar seguros es que hasta el 2 de noviembre el día antes de las elecciones del 2020 lo que lo que testiguaremos será mucho melodrama muchísima desinformación y algo esperemos mucho pero algo de ciencia aquí yo he terminado no sé si no sé si haya preguntas justo a tiempo justo a tiempo pues no sé si alguien tenga otra pregunta desafortunadamente está en el micrófono cancelado pero pueden escribirla acá si alguien tiene algún comentario o pregunta si no pues justo a tiempo terminaríamos bien pues nos dicen que gracias por la charla bueno interesante quiere decir interesante que no les gustó o que querían que querían en lugar de esto tienen algunas referencias acerca de la algunas referencias acerca de la metáfora de la guerra hubieran querido más mira el libro de la Murphy Johnson de 1980 se llamaba perdón te voy a interrumpir por última vez Julio discúlpame yo me tengo que regular porque tengo una clase claro me voy a conectar a otro Zoom pero bueno mucho gusto a todos y este y bueno ya ahora sí te puedes quedar aquí pero sí puedo seguir platicando ¿verdad? sí ok perfecto ok entonces ahora sí puedo puedo ver que sé en este momento estoy viendo a Carmona ok miren la metáfora de la guerra es un viequísimo concepto la Murphy Johnson escribieron un libro en 1980 que se llamaba en la traducción al español metáforas de la vida cotidiana nos dijeron que la metáfora de la guerra se ha utilizado desde siempre para hablar de otras cosas para hablar inclusive de relaciones amorosas entonces no sé si la pregunta que ustedes tienen sea sobre la metáfora de la guerra o sobre los ejemplos de la metáfora de la guerra si es en eso en el caso bueno yo soy uno de esos historiadores que creen que Estados Unidos tenía toda la intención de entrar en guerra y esperaban la vocación John Maynard Keynes el gran economista padre de la economía moderna o postmoderna no no la economía había creado una serie de conferencias en la Universidad de Columbia en Nueva York en agosto de 1940 en una de esas conferencias le habían preguntado entonces el presidente Roosevelt está haciendo bien con su programa de trabajos públicos para darle pleno empleo para darle empleo a los desempleados Keynes dijo mire si está haciendo lo correcto pero no es suficiente lo que no es suficiente porque la escala de esas inversiones no va a reactivar la economía tan tan destruida a nivel mundial como la economía antes de la economía antes de 1929 antes de la gran depresión palabras textuales de John Mayer King lo que Estados Unidos necesita es una guerra lo dice en agosto de 1940 los representantes de Roosevelt están allí escuchando y entendiendo pero Roosevelt no puede entrar en guerra era un pretexto el pretexto se lo dan los japoneses 7 de diciembre del 41 de ahí es interesante ustedes que están en cine revisar inclusive las películas como Tora 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 sobre como los servicios secretos norteamericanos ignoraron todos los avisos de que los japoneses estaban preparando un ataque en Pearl Harbor en realidad la guerra ha sido en ese momento para el novio de Roosevelt la ocasión para para desplegar la renovación la recuperación económica se recuperó perfectamente y con ello y con Estados Unidos toda la Europa por lo menos occidental los episodios sucesivos desde la guerra de Corea a la guerra de Vietnam se pueden interpretar también en esta manera como la manera de resolver problemas económicos a través de la guerra todavía cuando Ronald Reagan que hoy todo el mundo inclusive los demócratas dicen un grandísimo presidente no creo que fue así Ronald Reagan había planteado la idea de que haciendo que los ricos se enriquecieron poco a poco ese enriquecimiento se transmitiría hasta la base económica de los consumidores populares de las clases populares es lo que se conocía como la economía del freckledown pero cuando Ronald Reagan toma el poder en el aviso de 81 y empieza con los cortes de impuestos a las grandes empresas todavía esto no es suficiente para reactivar la economía lo que necesita Ronald Reagan es activar el gasto militar esto lo hizo Ronald Reagan esto lo hizo Bush Bush padre luego Bush hijo no no lo hicieron la guerra es la manera tradicional en que la economía occidental se recupera después de una crisis por eso les digo quiero equivocarme espero equivocarme soy demasiado viejo para sobrevivir a la idea de otra guerra pero creo que por ahí va la cosa no por la guerra contra el COVID si una guerra digamos así de a de veras espero equivocar Julio tenemos otra pregunta dice Jorge Luis Terreros el recurso del melodrama podría hacerle pasar una mala jugada a Donald Trump y hacerle que pierda las elecciones en noviembre el recurso del melodrama no porque él lo maneja muy bien Trump es un excelente comunicador a diferencia por ejemplo de AMLO pero pero lo que puede hacerle perder la elección a Trump es la falta de tiempo para reactivar la economía el coronavirus ha llegado a en un momento en que ha desecho todas las estrategias que se habían preparado hay una coincidencia temporal cronológica que es importante el el primer muerto por COVID-19 en Estados Unidos se dio un día después de que se había acabado el proceso por impeachment evidentemente había sido una victoria de Trump entonces esto ha vuelto el COVID-19 ha vuelto a poner en discusión todo esto probablemente es el COVID-19 con la crisis económica que eso ha comportado que si es es muy posible que Trump pierda las elecciones en el 3 de noviembre es muy posible precisamente porque no ha controlado una variable que pensaba que tenía controlada estaba diciendo la economía americana funciona muy bien mientras Dow Jones y la bolsa siguen por adelante yo no tengo ningún problema lo había pensado también el presidente de Estados Unidos Uber en 1929 hasta la crisis del jueves negro entonces eso es finalmente lo que lo que lo que puede poner en serio riesgo la reedición de Trump sucederá no sucederá le repito seis meses son pocos para reactivar la economía a menos que Trump juegue la otra carta espero que no podría jugar la carta de la guerra perfecto pues les agradezco mucho a todos de parte de la universidad de la comunicación Fulvio te agradezco mucho tu conocimiento y quedamos pendiente para sesiones futuras les agradezco mucho hay una más pendiente sobre el mito pero también es el mito en la época del coronavirus el feminismo vaya en la época del coronavirus lo que implica además las actuaciones contra Joe Biden que se están haciendo pero si quieren tengo mucho más material entonces basta con que ustedes lo pidan me lo dicen y programamos otras sesiones perfecto pues te agradezco gracias a ustedes gracias por estar aquí gracias a todos que tengan una bonita tarde